Nosotros creemos que los funcionarios, por supuesto no, y los empresarios tampoco tienen que salir de esta causa. Creemos que tienen que seguir adelante con el juicio y por lo tanto hay motivos para oponernos al pedido. También tenemos objeciones respecto de la reparación ofrecida. Nos parece insuficiente y nos parece que hay que trabajarlo más. De haber empezado esta causa con elementos tan fuertes en las imputaciones, nos parece que hoy hay un relajamiento absoluto de parte del Ministerio Público Fiscal. Creemos que sin el trabajo esforzado, digamos, minucioso y por momentos sumamente farragoso de los fiscales, no estaríamos donde estamos. No conozco los detalles del proyecto de ley, pero si es por lo que cuenta Aguilaroni, no veo cuál puede ser el aporte de la legislatura investigando un tema que corresponde al Consejo de la Magistratura. No veo tampoco que pueda conseguir información sobre el funcionamiento o por los hechos en sí. Lo veo, me parece que cada uno tiene que hacer su rol. El orden de la legislatura es legislar. Sinceramente creo que se han apresurado al dar cifras, esto lo han hecho los propios fiscales, porque cómo se puede determinar cuál es el daño que deben resarcir estas personas. Si acá estamos hablando del Estado, es imposible, pero lo digo esto con absoluta seguridad, que es imposible que en pocas semanas se pueda haber determinado cuál es el daño que han causado.